¡Vamos! ¡Ve a un parásito! ¡Ve a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es esa? ¡Control! ¡Está atravesando el... ¡Un intruso! ¡Control! ¡Cuál es mi foco! ¡Vamos! 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 He encontrado el conmutador Lo veo Conectando y... Estoy dentro Oh... Va a llevar un rato Fade debería salir de ahí, Plastic Ya lo sé, pero han bloqueado la sala Estoy en ello Tengo que hacerlo Ja't Más en el que se le dio ¡Vamos! ¡No se le dio! ¡No se le dio! ¡No se le dio! Afirmativo 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 Distancia Afirmativo Afirmativo Vale, la sala está abierta y he terminado Se vería asintiendo hacia el nodo de la red Así que tenía razón Nunca he dicho lo contrario Pensé que podría controlar el nodo de la red a través de Olcom Pero el cortafuegos no me ha dejado Hay refuerzos de Kruger Sek reuniéndose en el edificio Faith Solte ahí rápido Estoy fuera Bien, el nodo de la red no está demasiado lejos de donde estás Los nodos conforman la red Olcom filtra y dirige todos los datos de Cascadia a través de ellos Llevo un tiempo queriendo conectarme a uno Pero no sabía cómo hacerlo sin entrar Unos cuantos runners han vinculado su pinta al nodo de la red Dicen que da acceso a un montón de información útil ¿Tú lo has hecho alguna vez, no? Sí Pero los han actualizado muchas veces desde que perdí la vinculación Que raro Estoy recibiendo señales de una intrusión en la red Pero no puedo ver quiénes son Son buenos Está concentrada sobre Anchor y la zona alrededor del centro comercial Babel Ahora están desactivando los sistemas de emergencia automáticos ¿Es Omnistad? No Viene de otro sitio dentro de la ciudad Supongo que lo averiguaremos pronto Faith Intenta entrar por uno de los ventiladores de refrigeración y sube hasta la CCU Conectala a tu enlace de BID y yo me encargaré de lo demás Y no actives los sensores Ah, y eso Atención Estoy dentro Recuerda, la CCU Arriba Y evita los sensores A no ser que quieras encontrarte con más Kruger C Claro Quizás si quieras Cállate, Kuma No ¿Se ha conectado Icarus a un nodo de la red? No, que yo sepa Si lo consigues Le habrá superado Y será mejor que lo consigas, soy yo ¿O qué? Está bastante lejos de ti En un edificio totalmente diferente Plastic Yo Da igual Cuídate, Faith ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Prepárate para cualquier cosa ¡Gracias! Estoy en el CCU Conectando Y... listo ¿Ya está? ¿Qué esperabas? ¿Ya puedes salir? Hay un ascensor de servicio cerca de ti Estoy en el ascensor Bajando Estoy orgulloso de ti, Faith Bien hecho ¿Y yo qué? Si he hecho todo el trabajo Y de ti también, Plastic ¡Hala! ¡Menuda explosión! ¡Ya lo veo! El Centro Comercial Babel Acaba de explotar Joder La explosión tiene a los de Krubersek como locos Faith Debería salir de allí Y esconderte por un tiempo ¿Puede venir aquí? ¿Cómo dice que está bien? Gracias, Plastic Te lo agradezco Solo hasta que la cosa se calme ¡Gracias! A todas las unidades El suyo 8 agentes Tengo una sigla y vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí control! ¡No está ese parásito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabé con la desencriptación. ¿Qué contiene? Es el plano completo de reflexión. Entero. Y es muy complejo para ser solo una mejora del enlace de red o algo así. Vale. ¿Puedes llamar a Noah? Claro. Ah, Plastic y Faith. Me alegra que estéis a salvo. ¿Qué hay por aquí? Plastic ha desencriptado el dispositivo. Contiene todo el plano de reflexión. Vuelve a la vuelta y pensaremos cómo proceder. Kruger sé que estará con el gatillo suelto un tiempo. No llames la atención. Y gracias por mi ayuda, Plastic. ¿Me quedo el dispositivo? Me gustaría estudiar el plano. Quédatelo por ahora. Nos vemos, Faith. Reflexión, desigual, espejo, espejo, ruido, desigual, mamá, suerte. Error lógico. ¡Cállate! ¡Coma! Me aburro. He estado haciendo chapucillas con los protocolos medioambientales cerrados, pero han apagado todo el sistema tras la ventisca. Oye, tengo una idea. ¿Puedes ayudarme a acceder a la metarred? ¿La qué? La metarred. Es parte de la red, pero solo las familias corporativas acceden a ella. Contiene información y comunicaciones demasiado delicadas para la red normal. ¿Cómo accedemos? Hay debilidades de geobicación en la encriptación de la metarred. Si accedes a los puntos de conexión, puede unirlos para obtener acceso total. No tengo ni idea de lo que haces. Ve a las ubicaciones que he marcado y yo me encargaré del resto. Cuando accedas al primer punto, sus protocolos de seguridad se activarán para echarse. Alcanza todos los puntos antes de que ocurra. Vale, entendido. Creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recuerda, una vez activen el primer punto, los cortafuegos intentarán cerrarte el paso y eso es malo. Tendrás que ser más rápida que ellos. ¡Adiós! ¡Adiós! El protocolo de seguridad se acaba de activar. Vea por nosotros, Faye. Rápido. Vas bien, Faye. Unos pocos más y tendré acceso. El protocolo de seguridad se acaba de activar. Vea por nosotros, Faye. Rápido. Vas bien, Faye. Unos pocos más y tendré acceso. ¡Eso es! ¡Lo has conseguido! ¡Qué de cosas interesantes hay! Me aseguraré de que recibes tu pago por esto, Faye. Por eso, Faye. Estirando uno a nosotros, Faye. ¿Y les preguntes que los cambian más no por con antelos, Faye. ¿Qué es un líder y bien? Si tanto oye a nuestra vida, son un nochmal a su lado, Eoscarín de la Greya. ¡Azá, a ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.